Bueno, de todo he hecho. Pero cambiabas, cambiabas por los rulos. El pelo como cambia, eh, Maez. Es todo, eh. Ahora desde que terminaste los pélsos lo dejaste crecer. Este es mi pelo natural, o sea, tengo ondas. Ahí tenía brushing todos los días. Con pélsos y en brushing, claro. Claro. Entonces vos sufrís el pelo, la gente que te rodea. Claro, no, pero ahora lo tenés frondoso, brutal. Oíme, ¿y a qué edad empezaste a actuar? Ahí había una que eras muy chiquitito, hace cinco años. Bueno, muy chiquitito. Sí, cinco años. Parecías un bebé. ¿Y cuándo fue tu primer trabajo? En... acá fue, acá. ¿En Telefe? Sí. ¿Una novela? En Cara Bonita, con Katherine Fulop y Carrillo. ¡Uh, me acuerdo! Empezaste una copa, tenía más gracia que yo. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, pero... Tenía que decir obtetricia. No sabés lo que me costó. Entonces toda la energía se volcó para que diga bien esa palabra. ¿Obtetricia? Claro. Y con... de nervios te... Sí. Ay, qué horror, pobre, qué feo. Te pasa ahora. Claro que te pasa. Imagínate cuando tenía 22 años. Había llegado recién de Mendoza. ¿Vos sos de Mendoza? Mendoza, Mendoza y de Maipú. Maipú. ¿De Maipú? Ah, no sabés la cantidad de gente que nos escribe siempre de Maipú. Es increíble. Divinos. Eso me dio todo lo que soy, en realidad. Porque tuviste una niñez en el campo, así alegre. Ay, qué lindo. En los baldíos, en los bicicross, mucha tierra, viña. Entonces eso te hace salvaje de alguna manera. Y también te da una cierta paz, que es lo que vos tenés. Que es lo que siempre tengo, claro. Como muy tranquilo. Sí. ¿No? Muy quiet. Y ahora podés vivir de tu trabajo. Sí. Claro. Está bueno eso. Y te... ¿Pasaste mucha coneja? Sí. ¿En serio? Pero está bueno también. Sí, claro. Aprendés y valorás. Está bueno. Todo lo que a mí me pasó fue, por eso te decía, es todo consecuente. Taca, 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 taca. Entonces no te desequilibra nada. ¿Entendés? Sí, entiendo. ¿Y qué es lo malo? Porque tiene que tener algo malo de ser actor. ¿Hay algo que no te gusta? Y el actor es un inútil. No. ¿Te parece? Es cómodo, claro. ¿Te parece? O sea, mi experiencia, yo te lo digo desde mi punto de vista. Actuar es una cosa muy difícil. Entonces te tenés que dedicar a eso nada más. Y hay algo de tu cuerpo que no sabe hacer otra cosa. Pero es un trabajo. Sí, claro. Claro, o sea, yo no diría que es inútil. No, no, no. Eso me lo dijo, ¿sabés quién? ¿Quién? Un actor de acá también. Henry Saka. Y dijo no. Los actores somos inútiles. Ah, ¿te dijo? Ah, Henry Saka, el venezolano, peruano. Ay, sí, lo conozco. Sí, sí, hizo acá esa novela que te estoy diciendo. Sí, ah, y él te dijo eso. ¿Y por qué te quedó eso? Entonces me relajé, porque la verdad que no es un inútil. Es cómodo. Está bien. Es cómodo, lo haces para no trabajar. ¿Entendés? Sí. Es algo que te sale de... Pero más o menos, te digo. Es muy sacrificado. Es sacrificado. Mucha disciplina. Mucha. No es tan fácil. Si tenés que, si querés ser número uno, tenés que entregar tu vida. Eso sí. Ay, ¿qué fue lo primero que te compraste? Si empezaste a ganar un poco. ¿Auto? ¿Auto? Lo primero que me compré, no, ropa. ¿Ropa? Tengo auto, hace poco que tengo auto. ¿No te gustaba tener auto? No tenía plata, Susana. Ah, no, ya sé, pero en cuanto tuviste un sueldo bueno. Y es que eran tantos muertos que empecé a devolver. Ah, claro. Estabas como... Claro, sí, sí. Claro. No, y hacer regalos a mi familia, algún amigo. Sos generoso, evidentemente. O sea. Sos solitario, me parece, también. Sí, pero cuando quiero. Tenés el periodo en que querés y otros que... Sí, sí, es fundamental la soledad para diagnosticarte. Claro. En la soledad vos te evaluás. Sí. Pero después tenés que volver al entorno para nutrirte. Y ahora que vivo solo, es mentir, no. No, no viví solo. O sea, no es que... Viví solo, pero en tu casa, pero no. Pero de a ratos me gusta estar solo. Después estoy todo el tiempo con mis amigos, que es la mejor escuela en mi caso. Somos todos actores, somos muy amigos. Serrían todo el día. Entonces estamos todo el tiempo aprendiendo del otro, todo el tiempo. Y así nació Ambulancia. Y, por ejemplo, tenés ya programado lo que vas a hacer el año que viene, volvés a la tele, vas a hacer una novela. Seguro, seguro. No sé qué. Ahora no tengo ganas. ¿Ahora no tenés ganas? No. Tenés que descansar. Tengo que descansar, sí, sí, sí. Voy a hacer teatro. Voy a hacer un unipersonal para comienzos del 2010. Yo escuché hoy en mi camarín un disco que vos hacías de uno que habla portugués. Bueno, uno, uno, ese me enloqueó. Bueno, hay una parte del show. Sí. Nosotros te nombramos, Sue, desde que concebimos el show. Y hay una parte que es una parodia de Vinicius de Moraes. Sí, hacele un poquito a la gente, por favor, te lo pido. Mira cómo lo hace. Porque no se puede creer. Escuchen, escuchen. Escuchen esto porque no se puede creer. ¿Quién no escuchó esto alguna vez? Ah, bueno. Susana Jiménez se tiró del quinto pillo y el portero encargado la paró con el chorizón. Bueno, pero, 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 pero cuando habla, habla un poquito de decirme, por ejemplo, cómo es, no sé, yo lo escuché todo y me lo, ¿cuál era la parte que más me gustaba? Que hablaba, que cuando hablaba. Falaba. Falaba. A la gente. Es solamente un asiento. Un asiento. No es que falaba bien portugués. Es una mentira, una bricatiera. Me encantó. Me encantó. La verdad que me encantó. Tenemos que irnos. La verdad que me encantó. Me quedaría horas hablando. Estamos presentando por cuarto año consecutivo el espectáculo Sonido Preta Porté en La Trastienda todos los viernes a las 23.30 horas con Julián Vilar, Víctor Malagrino, Muriel Santana, Mariano Torre, que bueno, están... Todos los viernes, las chicas deben ir, pero como locas. Sí, sí, está Mariano Torre, que en este caso, bueno, no, por compromisos laborales no está participando, pero es un integrante fundador. Lo suple Rodrigo Quirós en La Batería y la dirección de Sergio D'Angelo. Te agradezco porque son... Me encantaría que vinieras y que vieras esa parte porque lo hacemos desde que lo concebimos. Sí, voy a ir con un grupo de chicas que están por ahí, que están gritando, se están como locas. Sí, está mi nieta con amigas. Divina. Y te queremos regalar una semana para que vayas a descansar y pensar en las montañas de San Luis, que te va a recibir esta provincia con los brazos abiertos, todo pago, como un rey. Es parte de Cuyo, San Luis, está al lado de Mendoza. Bueno, claro, son vecinos. He ido muchas veces a San Luis, sí, sí. Claro. Gracias, Mike, querido. Un placer que hayas venido, amor mío. Lo despedimos. Con todo amor porque es divino, divino. Te amo. Te quiero, amor mío. Me voy al papá. ¡Pum! ¡Síganme!